¡Ringway! ¡La granja se ha vuelto loca! En cuanto salga el animal correcto... ¡Ringway! ¡Cógelo el primero! Atrapa a los animales y cuidado que viene el lobo. Pero ojo, granjero, que tienes cartas por el cuerpo entero. Que no se te caigan. ¿Serás capaz? Mantén cinco animales en el cuerpo y gana la partida. ¡Ringway! ¡Devuelve la paz a la granja!